Saludos a todos nuestros docentes CETIS. Les mando un cordial abrazo virtual deseándoles salud y bienestar a ustedes y a los suyos. Un nuevo semestre da inicio y aunque lo normal sería vernos entre los pasillos, encontrar las aulas llenas con bullicios de nuestros jóvenes, con un CETIS rebosante de energía y vitalidad, este bello panorama tendrá que esperarnos un poco más de tiempo. Los retos que nos ha representado la actual contingencia de salud, más allá de mermar nuestro espíritu, ha servido para reinventarnos, para ser flexibles, para reconocer nuestras limitaciones y superarlas. A través del modelo CETIS Flex 360, con su capacidad de adaptarse a las necesidades de una educación a distancia en modalidad virtual, presencial o inclusive en un modelo híbrido, hemos podido dar continuidad a los objetivos de aprendizaje con la calidad educativa que nos caracteriza. Esto ha sido posible gracias a ustedes, los docentes, ya que desde su trinchera escuchan las necesidades del alumnado, atienden sus inquietudes, los apoyan en su proceso formativo integral. Nuevamente, a nombre de la comunidad de CETIS Internacional Campus Ensenada, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo, en el que seguiremos superando con creces los retos del mañana. Juntos, adelante.